7 con 31 minutos de la mañana está listo como siempre el reporta del tiempo a esta hora de este lado del estudio, gracias por su sintonía. En este miércoles mitad de semana todavía de precipitaciones, por eso hay que tener precaución, aunque esta lluvia va disminuyendo en frecuencia y duración, todavía la destacamos, el cielo mayormente nublado, ha nublado en esta mañana, todavía mucha humedad y durante la tarde y noche se mantiene el potencial de precipitación. Esta lluvia va y viene, puede desaparecer, después regresa, bueno no hay que confiarnos, no baja la guardia, sobre todo al momento de conducir, es importante respetar al peatón y por supuesto guardar esa distancia y evitar algún accidente automovilístico. También la calidad del aire definitivamente ha ido mejorando desde ayer, cerca de las 10 de la mañana ya tenemos estaciones en color amarillo, verde, esto definitivamente es una buena noticia, la precipitación y el viento del norte ha limpiado con los contaminantes, desabarrido con los contaminantes y al menos durante esta jornada también estaremos gozando de estas buenas condiciones, pero insistimos, no hay que bajar la guardia. Ya para los próximos días esperamos que la temperatura vaya incrementando, aunque siguen jornadas variables para finalizar este mes de marzo. Hoy la máxima alcanzará 18 grados, fresco, cielo mayormente nublado, llovizna ocasional, la probabilidad de precipitación por la tarde ya solamente en un 30%, finalizamos el día y esta probabilidad de lluvia aumenta un poco más, hasta un 50%, cielo nublado, llovizna neblina que también afecta la visibilidad y la temperatura alcanzando 15 a 16 grados. Todo este día con un ambiente fresco y con humedad todavía en Monterrey, todavía en el estado. Mañana jueves medio nublado y por la mañana no se descartan, hay algunas precipitaciones, una ligera llovizna, mínima de 16, máxima de 27 grados, pero observamos como también la temperatura se irá para arriba. El viernes parcialmente soleado, mínima de 20, máxima de 31, la probabilidad de precipitación solo en un 20%, moderadamente caluroso durante el viernes, así arrancaremos el fin de semana, el sábado mayormente nublado, el viento soplando, la probabilidad de precipitación otra vez, hasta un 40%, mínima de 21 y máxima de 28, baja un poco la temperatura durante la tarde, esperamos un ambiente cálido y esta probabilidad de precipitación, que no es con un porcentaje muy alto, pero hay que considerarlo, sobre todo si tiene algunos planes o actividades al aire libre. El domingo parcialmente soleado, también el próximo lunes y observamos como los valores aumentan y aumentan, estimamos 31 a 35 grados otra vez con un ambiente caluroso, pero ya para la próxima semana, ya hablando pues prácticamente de este mes de abril y cómo estará arrancando la invitación, como siempre estará atento a los detalles meteorológicos. Hasta aquí el reporte del tiempo y ahora te tengo una pregunta, ¿ya estás listo para estas vacaciones? Yo te ayudo, mira, ve a Del Sol y aprovecha la gran variedad de ropa, también trajes de baño, bloqueadores, maletas y mucho, mucho más. Todo lo que necesitas para armar unas buenas vacaciones lo vas a encontrar en Del Sol y mis vacaciones siempre empiezan, por ejemplo, escogiendo la ropa que necesito. Hoy te quiero mostrar este hermoso body que me encanta por su comodidad y también, sobre todo, el estilo, ¿verdad? Muy lindo y el precio, no me lo van a creer, solamente 179.90. Por cierto, ¿también ya estás pensando en el regalo para mamá? Aparta poco, ¿eh? Apartalo desde ahorita mismo en Del Sol y así lo vas a poder pagar poco a poco y sin intereses. Recuerda que puedes apartar en tienda o también por WhatsApp al número que está apareciendo en tu pantalla. Aprovecha. ¡Gracias!